Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me miran, si tus labios no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, con todita mi alma. Y eres la gema que Dios, convirtiera en mujer, para el bien de mi vida. Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Tuve una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios, convirtiera en mujer, para el bien de mi vida. Por eso quiero cantar, por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!